En sesión plenaria del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, los proponentes del debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Dailín Cortés, por el manejo del recaudo de la estampilla ProCultura, presentaron sus conclusiones. Son 11 los ítems de estas conclusiones a las que hace referencia la corporada Elayni Jiménez. Dentro de las conclusiones plasmadas el día de hoy, ya para finalizar y cerrar el debate de control político que se desarrolló a Secretaría de Desarrollo por un presunto mal manejo de los recursos de la estampilla ProCultura, es que vamos a enviar a los entes de control pertinentes todas las irregularidades que se evidenciaron, que se encontraron, que encontramos como concejales dentro del desarrollo de este contrato y vamos a enviarla con copia del acta y de la cinta mandatofónica en las cuales se desarrolló las sesiones de este debate de control político, para que sean los entes de control quienes determinen los hallazgos o las acciones disciplinarias si así lo consideran esos entes de control. El concejal de Cambio Radical, Henry Correa, fue uno de los corporados que se apartó de las conclusiones presentadas este jueves a la plenaria del Cabildo sobre el debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Daylin Cortés. Sí, porque el concejal Yasser Cruz manifiesta como si los funcionarios no se hubieran presentado, como lo reza el reglamento interno del Consejo, a cumplir con las respuestas de los formularios cuando ellos sí lo han hecho. Sí, sí lo han hecho. Entonces, por eso me aparto de esas conclusiones y también argumenté en la sesión de que los debates de control político son supremamente importantes para precisamente hacerle control a los proyectos, a lo que está haciendo un gobierno. Pero los debates de control político se inician y se deben concluir. Y yo hoy manifiesto que acá no se ha podido terminar con ningún control político. Acá iniciamos y siempre se suspenden, se aplazan, se ponen fechas. Entonces yo digo, aquí vienen los barranqueños, se supone, a revisar cómo están los coletes de poder político. Un receso de una hora, un aplazamiento y termina la gente por irse. Según el concejal de Cambio Radical, los debates de control político en esta corporación se han caracterizado por sus constantes aplazamientos.